¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy, vamos a estar jugando Rocket League Mucha gente se preguntará ¿Por qué estás jugando Rocket League? Otra vez, porque si antes lo subió al canal Bueno, hoy justamente ha salido gratis el día que estoy subiendo este video y he pensado un poco y dije Bueno, no estaría mal probarlo, porque la verdad es que soy una leyenda en este juego, literalmente Ahí dice leyenda, o sea, creo que lo estoy viendo bien, tengo miopía, pero creo que no me estoy equivocando Ahí dice leyenda, para subir más Rocket League a este canal, quiero que lleguemos a 50.000 likes en 24 horas Si es así, subiré otro video, claro que sí, si no me voy de YouTube Antes de continuar este video, quiero decir que estos son los 5 ganadores de los Rocket Pass Que sorté en Twitter, obviamente de Rocket League Así que muchas felicidades a todos y síganme para más sorteos, claro que sí Bueno, ya, los dejo con el video Si vas a comprar en la tienda de Rocket League, por favor pon mi código de creador, EmasterSensei ¿Para qué? Para apoyar el canal, obviamente, se los agradecería bastante Suscríbete al canal, activa la campanita para más videos Y sin nada más que decir, vamos a comenzar Ya estamos aquí en este maravilloso juego Presiona cualquier botón para continuar ¿Por qué tengo los labios tan rojos? Parece que incluso me puse labial, vean eso En cámara lenta se va a ver divertido eso Bueno, continuamos y vean esto Este es mi coche, lo acabo de personalizar Se preguntarán, EmasterSensei, ¿qué carajo eres nivel 297? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, básicamente es porque he jugado bastante Digo, obviamente, o sea Nadie es nivel 197 solamente por respirar En este momento les voy a enseñar todos mis coches Este es mi coche, el Emaster Carro Lo acabo de hacer, como ya se los había comentado A ver, voy a personalizar este coche A ver qué más le puedo añadir What the fuck? Esa es una nave espacial, yo creo Oh, wow, esta genial Y este también Este me gustó bastante Lo malo es de que nunca lo he probado Voy a intentar jugar con ese A ver qué tal me va Hora de jugar, vamos a ir a competitivo Y yo soy diamante 1, creo que ahí decía Bueno, no está tan mala, ¿verdad? Yo creí que tenía un mejor rango Voy a ir a entrenar mientras tanto Porque estos bíceps no se consiguen solos No sé qué estoy diciendo Ok, chicos, primera partida Acabo de empezar apenas hace unos 10 segundos Perdónenme, pero no estaba grabando Y apenas me di cuenta A ver, es que yo solamente puedo hacer dos cosas a la vez O grabo o juego un partido No sé, o sea, es que es muy complicado Jugar este juego mientras hablas Digo, no es como que juegue tan bien Pero sí me desconcentro un poco Ahí está, buenísima Ok, soy malísimo Oh my god, oh my god Ah, no, casi le doy de reversa ¿Vieron eso? Imagínense que meto un gol con las pompis Sería el primer gol con las pompis de la historia Y aparte porque los coches no tienen pompis O sea, imagínate Es más difícil todavía Buenísima Ahí está, me la llevo No, maldita sea Bueno, mi compañero ya le dio para allá Ok, hay que cuidar la posición Porque ese tipo va a esperar a que rebote Hmm, creo que debí de haber ido yo, ¿no? Creo que sí Oh no, y ahora mi compañero fue Y yo también fui No chicos, es que tengo mucho tiempo sin jugar Oh, creí que le iba a disparar Pero no Ahí está Yo, yo, yo quiero meterla Yo quiero meterla Yo quiero meterla Buenísima Se la robé a mi compañero Bueno, no se la robé como tal Si no le daba A lo mejor llegaba otra y la sacaba Así que quería asegurar No, no es cierto Quería que ese gol fuera mío Soy muy envidioso La verdad Bueno, este coche El nuevo E-Master Carro Nos está dando suerte Ok Wow, qué buen disparo Oh, maldita sea Iker Casillas La acabo de sacar No me lo puedo creer Oh, no, 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 no Uy Creí que iba por adentro Sal Listo Oh my god Me la llevo, me la llevo Wow, chicos A ver No soy tan malo Como recordaba hacerlo Soy más malo todavía Oh, buenísima A ver Creo que mi compañero va a centrarla No, no la pudo centrar Chicos Maldita sea que la pase Para eso tiene más equipo No, o sea No hay que ser individualistas En el fútbol Ahí está Uy A ver No nos estamos organizando bien Vean eso Mi compañero las está sacando todas Pero de igual forma Yo estoy atrás por si acaso Ahí está Esta es mía No, me la movió ¿Vieron eso? No, me movió la pelota Digo el balón Porque la pelota Bueno No es una pelota Ya está Ok, ok, ok Creo que esta es mía Creo que esta es mía No, 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 no Maldita sea Eso es más complicado de lo que creí Y es que a venas va Ah, el gol fue mío Ah, sí, cierto Fue mío Oh, no me lo puedo creer Metí gol y ni siquiera me acuerdo Es que de verdad No puedo grabar Ni jugar al mismo tiempo Eso es de mi compañero Vamos, compañero Ay, no No le dio No le dio Pero ahí sí la saca Perfectísimo Ok Bueno, hay que jugar con calma ¿No? Con cabeza Hay que jugar con cabeza O sea, hay que meter un gol de cabeza Como este Oh Oh Ah, no No me lo puedo creer Ese tiro iba perfecto Y la sacó Es que hay gente demasiada buena O sea, demasiada buena no Si no, hay gente muy buena Ni siquiera sé hablar Es que se los digo O juego O hablo O grabo O no puedo hacer ninguna de esas tres cosas Me estoy concentrando más en jugar Y creo que se está notando ¿No? Bueno, no No del todo Ok, esta es mía Esta es mía Ahí está Buenardo Ahora este es de mi compañero Yo voy No, bueno Es que era un poquito complicado ¿No? Ok, ok, ok Esa no es mía Esa no es mía Es que no tengo turbo Pero esta sí es mía Déjala, compañero No Oh, no, no, no Esa va a ir para gol Esa va a ir para gol Vamos, mi compañero Tiene que regresar Buenísima No sé ni cómo la sacó Porque ni siquiera estaba en una muy buena posición Ok Esta también es mía Vámonos Ahí está Uy, no Me ganó Es que saltó más alto que yo Y ahí está Buenísima Se la pasé a mi compañero No, ¿por qué no la remataste? Menos mal Que el tipo de naranja No le dio a la portería Bueno, ahora sí le dio Oh, no Esto se está poniendo cada vez más difícil Ok, en esta voy a ir yo Porque estoy más cerca del balón Que mi compañero Oh, no Es que nos pueden remontar Es que puede pasar cualquier cosa En este momento Sácalo Buenísima Buenísima Casi me sale No, de hecho Estuvo muy difícil De esa jugada Maldito Baby Baby Nos acaba de anotar Un golazo ¿Qué onda? Vean eso Es que, chicos Ese Baby Es el bebé De Leonel Messios Es su hijo ¿Qué carajo? ¿Quién hace eso? No me lo puedo creer Ay, no, no, no Y este también va a hacer gol Los acabó, los saqué A ver Eh, 10 segundos 10 segundos Esto no está bien Vamos, necesito el turbo Necesito el turbo Y vámonos para arriba Pe, 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 pe ¡Gol! Buenísima Oh, oh Oh my god Qué emocionante 3 segundos Nada más faltaban Y hemos remontado Impresionante Pero vean ese gol Cómo entró por esa esquina Es que les dije Soy una leyenda en este juego Oh my god Ese grito que acabo de dar De verdad Casi me quedo sin garganta Ay, no Ay, no Oh Wow Me quedé muy nervioso En esa jugada Porque creí que iba a botar Y que se me iba a meter Ahí el balón Y bueno Al final no sucedió Porque se terminó el partido antes Y ya saben que cuando Bota el balón Y se termina el tiempo Bueno Se termina el partido también Así que chicos Cuidado Cuidado porque ese tipo Va a sacar el balón Nosotros esperamos O vamos No sé, no sé, no sé Ahí está Ahora sí vamos Ahora sí vamos Perfectísima Qué salvada Tan magistral ¿No? Ok, ese de mi compañero Lo vamos a esperar Perfecto Uy, no No sé qué hizo ahí No sé qué hizo ahí Quiso jugar con la pared Quiso hacer una buena parediña ¿No? Pero no le salió Ok, esperamos Por el momento Uy, no, no, no Se acaban de equivocar Ese de mi compañero Buenísimo Ya está Ya está Hemos ganado Chicos Y ya se fueron los demás No me lo puedo creer Qué remontada Eso es compañero Buen disparo Qué crack La verdad que estuvo muy emocionante Este partido Qué onda Vean eso Vean esto El nuevo Master Carro La verdad que sí da suerte Ahí está Nivel 298 Increíble Obviamente fui la estrella del partido Chicos, también quiero que vean esto Hay torneos en los cuales puedes participar Por el momento No sé si hay Es que nunca he jugado ningún torneo Like Y juego un torneo Yo creo que soy capaz de ganar No lo sé No creo Y por cierto, chicos También me pueden ayudar a mí Poniendo el código de creador Master Sensei Aquí en la tienda Y si compran en la tienda de Rocket League Van a poder apoyarme durante 14 días Y bueno, pues La verdad que se los agradecería bastante Bueno, chicas Espero que les haya gustado bastante Este video Para más Rocket League Dejen un maravilloso me gusta Tendrán aquí en la descripción El link para descargar el juego Y ahora sí Sin nada más que mencionar Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram Suscríbete al canal Porque hoy Solamente hoy Es gratis O sea, Rocket League Se vuelve gratis mañana Pero YouTube Se vuelve de pago mañana Así que suscríbete Aprovechalo Y sin más tonterías Que decir Los veo en el siguiente video Adiós Bitches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!